Tres días durará la capacitación dirigida a los funcionarios municipales que elaboran en el área de levantamiento de información del catastro peredial urbano y rural, esto como parte del cumplimiento del plan anual de capacitaciones del AME. Dentro del plan de capacitación, la AME ha convocado al taller de actualización del catastro urbano y rural. Este evento inició el día de hoy en la ciudad de Machala y concluye el día viernes. Son cuatro días que estamos trabajando con los 14 GATS municipales de la provincia de Loro. Este mismo evento se replicará en la ciudad de Catamayo la próxima semana y así se irán los municipios de la provincia de Loja y de Zamora, Chinchipe. Esperamos y aspiramos que con este taller que estamos desarrollando podamos generar todas estas capacidades en los técnicos que han venido acá en los municipios, que ellos puedan desarrollar íntegramente todo el trabajo del manejo de la información del catastro en el área de estudio, que ellos puedan desarrollar una metodología para la actualización del catastro tanto en el sector urbano como en el sector rural. Se aspira que con esta capacitación se brinda mejor servicio a los usuarios. Los asistentes recibirán un certificado por su participación. Con cámaras de Christian Kinder reportó para ustedes Marta Contento. Gracias por ver el video.